Tenemos ahora esta propuesta que se ha generado también bajo un análisis de una visión internacional. Les comentaba yo que la asociación Kofi Annan había organizado un evento importante en donde se había puesto en la mesa esta nueva metodología de análisis de las democracias, de la calidad de las democracias, y es bajo la perspectiva de integridad electoral. ¿Qué quiere decir? De no hacer un análisis aislado de cada uno de los temas que constituyen nuestras democracias, sino hacer un análisis más globalizado, capacitarnos y una perspectiva de una visión integral para identificar si hay los diferentes puntos que requieren para considerar las democracias integrales y las democracias con integridad, ver si nuestro país está en ese nivel, en qué nivel de comparación también con otros países de América Latina. Hablaba también de que efectivamente México no es que sea el peor país en materia electoral, al contrario, que repuntamos en este sentido. Así es, fíjate que a través precisamente de este análisis se ha advertido que las democracias, por lo general en América Latina, no todas tienen la consolidación de la democracia mexicana. Hay particularidades muy importantes en las que México tiene un liderazgo, como lo mencionaba, en el tema de la construcción y solidez de sus autoridades electorales. Nosotros contamos con un Instituto Nacional Electoral que tiene de verdad ya una historia y una consolidación muy importante en donde gran participación y parte del desarrollo del trabajo de esta institución participa la ciudadanía, participan los partidos políticos, participan también los integrantes de la institución y es una institución muy sólida. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha avanzado y ha logrado una consolidación en la emisión de criterios que van fortaleciendo y generando certeza en los resultados electorales. Eso hay que privilegiarlo. Muchísimas gracias.